Se calentaron los ánimos en el bloqueo que realizaron personas que no les entregaron sus enseres y que aguardaban en las inmediaciones de la unidad deportiva de Ciudad Renacimiento, lo anterior en el tramo conocido como Retorno, sobre la carretera México-Acapulco. En el único momento que abrieron la circulación en un carril fue para dar paso a un autobús proveniente de la normal Raúl Isidro Burgos de Yochinapa. Los manifestantes señalaron que fueron engañados pues sus colonias nunca se les asignó un día de entrega y piden se les den sus enseres. Nomás me regresan que porque todavía no me toca la colonia y en cambio ahorita yo pues yo no tengo ese celular lo que tiene, que tanto que ven, yo no sé leer, entonces yo nomás me fui a formar. Veinte días que ahí estoy, día y noche. ¿Usted tiene cintillo? Sí, sí, aquí cargo mi sabinita, mira, aquí cargo, con eso me tapo, no para mentir, así me tapo con mi gorrita. Sí, sí tengo. Nos dijeron que nos esperáramos cuando saliera nuestra colonia, ok, esperamos, salió nuestra colonia, el día miércoles, la tirola a Sedena, no han dado anceres. Como siempre hay personas también que nada tienen que pedir ni hacer, pero ahí están en las movilizaciones. Pues yo, a mí ya gracias a Dios me lo dieron, pero yo siento feo de ellos que están en el rayo del sol, porque ellos también dicen que son quince días que ellos están allá, veinte días y no le dan nada. Ante este bloqueo, personal de caminos y puentes federales desviaron el flujo vehicular hacia la zona de Amante, vía Metlapil. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.